Sigo viendo que un momento se desmantó, desapareció Ya no te creo, ya no te deseo, e-o Solo te reo, solo te deseo, e-o Mira Sofía, sigo en tu mirada, sigo, sigo en tu mirada, sigo Mira Sofía, cómo te miras, dime, cómo te miras, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que yo no soy, yo, yo, yo Mira Sofía, sigo en tu mirada, sigo, sigo en tu mirada, sigo en tu mirada Sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar Ya no te creo, ya no te deseo, e-o Solo te veo, solo te deseo, e-o Mira Sofía, sigo en tu mirada, sigo, sigo en tu mirada, sigo en tu mirada Mira Sofía, cómo te miras, dime, cómo te miras, dime, cómo te miras, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que yo no soy, yo, 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 ni el sol. Y ya, sin tu mirada, sin tu mirada, sin tu mirada. ¿Y por qué no me dices la verdad? Sigo sin tu mirada, Sofía ¿Y por qué no me dices nada? Mira, Sofía Sigo sin tu mirada, sigo sin tu mirada Dime, Sofía ¿Cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Mira, Sofía Sigo sin tu mirada, sigo sin tu mirada Dime, Sofía ¿Cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, sé que no, sé que no Sé que solo, sé que yo no soy Mira, Sofía Sigo sin tu mirada, sigo sin tu mirada Sigo sin tu mirada, sigo sin tu mirada ¡Bravo! ¡Bravo a Venter! ¡Gracias a Venter!